La extinción total de los arrecifes de coral, 10 millones de personas más expuestas a inundaciones, cada vez menos zonas aptas para el cultivo de cereales, son algunas de las afectaciones que se prevé que puede ocurrir en los próximos años si no se toman cartas en el asunto para disminuir en un máximo de 1.5 grados centígrados la temperatura global para el año 2030. Fue parte de la información que entregó la UNO el pasado 8 de octubre a través de un comunicado. Nos encontramos en las instalaciones de la cooperativa de ahorro y crédito del futuro Credifuturo, lugar donde se desarrollará la solución que hemos planteado y en la cual nos hemos presentado al premio de la séptima versión de Rimmel Serrano Uribe. Como asociado y funcionario de sistemas informáticos de esta entidad, al hacer uso de energías limpias, de la energía fotovoltaica, la problemática que vamos a resolver es la disminución de la facturación que llega a esta entidad. De igual manera, hacerle un aporte a la disminución como proyección de CO2, ya que dentro de los equipos que queremos comprar o que necesitamos es un generador eléctrico, el cual nos va a generar allí una contaminación cada vez que haya necesidad de hacerlo. De igual manera, al hacer uso de las energías limpias, de energías fotovoltaicas, vamos a disminuir el consumo de la energía que nos está llegando de la energía pública. Todo esto conllevará también a que nuestra entidad empiece a ser parte de aquellos entes que le están aportando al desarrollo y al cuidado del medio ambiente. La idea de solución que hemos planteado en el concurso es que por medio de las energías limpias, la energía fotovoltaica, se pueda alimentar todo el sistema de iluminación de Credifuturo en la oficina Neiva y de igual manera, toda la red de sistemas informáticos con los que encuentran esa entidad, ya que siendo la sede principal, tenemos que tener en cuenta que allí tenemos nuestro data center, nuestras bases de datos y como tal, contamos con tres sedes, las cuales están intercomunicadas por medio de una red interna y al fallar o haber cortes de energía en la central, vamos a ver interrumpidos los servicios en las demás sedes. Al aplicar esta idea en Credifuturo, el mejoramiento que se le hace a nuestra organización es disminuir los costos de facturación de energía eléctrica. De igual manera, dentro de la proyección se ha pensado adquirir un generador eléctrico. Al implementar la idea de energía fotovoltaica, lo que vamos a hacer es que no vamos a usar un generador eléctrico que nos va a generar CO2 y de igual manera vamos a hacer uso de esa energía 24-7. Como asociados nos vamos a ver beneficiados en el momento en que nuestros aportes sociales a la empresa pues no van a ser destinados para pagar un servicio, sino que ellos se van a quedar allí y pues van a generar ganancia. Entonces, el aporte que le queremos hacer a Credifuturo con esta idea es una solución que queremos llevar a largo plazo. Es una solución que en la mayor medida ojalá podamos convertir todos nuestros equipos, aires acondicionados, electrodomésticos que tenemos en nuestra entidad, ojalá lo podamos llevar a esta escala para que nuestra organización, el tema de facturación se vea mucho más beneficiado y sea mucho más barato al momento de destinar recursos anuales para ese tema. Gracias por ver el video.